no no es la selección mi querido evangelista regresa a la selección nacional de honduras adelante rica buscar el boleto si no tenemos que prepararnos de la mejor manera hacer mucho microciclo prepararnos y captando la idea del profe para lo que será ese partido de repechaje si no aguantamos hasta el último momento es queríamos queríamos celebrar los 90 minutos y no no pudimos el recibimiento la gente bien no contento que la gente valora el esfuerzo que vivimos allá en méxico y bar guardameta de menjibar puede ser reaccionado luego de lo que ha informado vamos a seguir escuchando reacciones de joseph rosales también otro gran futbolista y que también puede ser hizo un gran partido un partido muy exigente sabíamos que me iba a venir con atacarnos con todo y bueno creo que estábamos aguantando muy bien pero ya hay cosas que no podemos controlar son cosas del árbitro pero bueno nada dos penales dos penales que 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 respetó por ustedes eso ya con la calentura de los que estaban partidos no sé creo que ustedes estaban ahí o lo vieron por tele fue algo como muy loco no por decirlo así primero da como nueve minutos o doce minutos eso está como fuera de serie y después menjibar ataja un penal y lo vuelve a repetir y después lo vuelve a atajar y lo vuelve a repetir o sea eso está mal creo yo en el banquillo perdón en el vestuario que le dijo reinaldo después de la eliminación no la verdad que creo que el profe no nos felicitó para nosotros creo que somos unos ganadores la verdad independiente independientemente del resultado y todo lo que pasa ahí en méxico la verdad que nosotros estamos concentrados vamos a salir a jugar como lo hicimos contra méxico estos dos partidos y nada esperemos que podamos sellar el pase no la verdad que un poco triste quiero estar ahí apoyando a mis compañeros y bueno voy a tratar de si no como dice soy baja bueno voy a estar ahí apoyando los de lejitos muchas gracias josep rosales quien pues fue parte del partido del día de ayer precisamente con la selección mexicana por acá también pues el asedio de muchos aficionados que han buscado pues a los seleccionados y principalmente a los que han arribado acá entre ellos hemos observado estamos pues también acá a la espera que salga el técnico reinaldo rueda para llevar pues también las impresiones del profe y así pues tener sus impresiones ya hemos escuchado lo que decía menjibar y también josep rosales en este de este encuentro luego de sus reacciones y que para parte de la afición que está acá pues es muy significativo para ellos este recibimiento repito aquí viene también otro de los seleccionados vamos a tratar de obtener las reacciones no la verdad que que decir más allá de lo que pasó creo que todos los vieron nada más por ciento visitar a los compañeros por el esfuerzo que hicieron creo que que hicimos un buen trabajo la toro en los dos partidos pero bueno lastimosamente no se pudo al final del partido que se habló en camerino brayán no que estuviéramos tranquilos que todavía quedaba una posibilidad y bueno a pensar en esa posibilidad y esperamos pues lograr el pase a la copa americana posibilidades contra costa rica que te parece sí sí va a ser un buen partido lo que va a ser un partido a muerte y bueno hay que prepararnos para eso no está muy tranquilo la verdad creo que lo habíamos trabajado durante la semana el profe nos había preguntado para poder penalear y bueno lo tomé con mucha tranquilidad muchas gracias parte también de los federativos de la selección vamos a escuchar aligencia bueno triste porque bueno este partido de fútbol creo que la selección hizo su trabajo se hizo lo que tenía que hacer y lastimosamente pues nos vimos afectado pues por un arbitraje realmente radical que bueno están todo lo vieron creo que todo el pueblo hondureño lo vio y bueno pero bueno nosotros pues ya pensando en lo que viene para adelante que costa rica hizo y molesto con lo que pasó anoche y realmente pues este creo que la necesidad de eso para poder pasar una siguiente ronda malestar tristeza como lo define la federación malestar tristeza pero bueno también nos da empuje para seguir adelante también nos da empuje que sabemos que tenemos un equipo que va para adelante vamos a un repechaje en el mes de marzo y a prepararnos para para eso para estar en la copa americana una queja contra con caca trabajaremos ahorita que ya vamos llegando con tranquilidad que es lo que tenemos que hacer hay varias cosas que se faltaron así que salud muchas gracias muchas gracias también por acá